Saludos, ¿qué tal? Y bienvenidos al primer boletín semanal de DPS Televisión del 2024. En esta ocasión les ofrecemos algunas noticias de interés que han tenido lugar en esta semana del 8 al 14 de enero. Regresa la mascarilla obligatoria a los centros sanitarios, sociosanitarios y residencias en Canarias tras el repunta de casos de COVID-19, gripe B y gripe A. Las comunidades autónomas en el conjunto de España podrán pasar de la imposición a la recomendación cuando enlacen dos semanas seguidas de bajada de la incidencia de virus respiratorios. A esta orden ministerial se suma también un documento que el Ministerio de Sanidad ha remitido a las autonomías y a la ciudadanía. Recomiendan llevar la mascarilla en todo momento si se presentaran síntomas respiratorios con virus. Desde este órgano recuerdan la importancia de mantener la cultura de responsabilidad adquirida en los últimos años tras la pandemia del coronavirus del 2020, así como también el fomento de las medidas de higiene y mantener una adecuada ventilación de espacios interiores. Les hablamos ahora de los pellets. ¿Qué son? Pues también se denominan granzas y es la materia prima con la cual se fabrican los productos plásticos. Son unas bolitas muy diminutas que tienen unos milímetros de diámetro, pero son visibles y son más grandes que el diámetro de un grano de arena. Para evitar que los pellets acaben en el medio ambiente y aprovechar al máximo la materia prima, la Asociación Nacional de Industriales de Plásticos puso en marcha la iniciativa Operation Clean Swap en 2016 y cuenta con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica desde 2021. La ingesta de este microplástico por animales marinos y aves viene por la confusión de que sean alimentos, pues parecen pequeños huevos. Esto puede provocar en estos animales problemas gástricos e incluso la muerte, integrándose en la cadena alimentaria. El buque Toconao, que perdió hasta seis contenedores en aguas portuguesas, vertió al mar 26,3 toneladas de pellets de plástico, además de otros cinco contenedores con neumáticos y papel film. Ya son decenas los municipios españoles afectados por este vertido de microplásticos que están tiñendo de blanco los arenales gallegos de las playas de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros y Noia, y también las playas de la zona de Acoruña y Ferrol. Justo comenzamos este 2024 como terminamos el 2023 en materia de bonificación de transporte público. Canarias elimina, por ejemplo, el número mínimo de viajes al mes y mantiene en todas las islas su uso gratuito en guagua y tranvía. Se trata de una de las medidas anticrisis del gobierno de España. Canarias tira al año 2023 como la región más inflacionista de España, con un índice de precios al consumo del 3,8% por el 33,1% del país, según los datos definitivos publicados este viernes por el INE. Este 3,8% canario es, siguiendo la tendencia nacional, dos puntos porcentuales inferior al publicado para las islas al cierre del año 2022. Entonces era el 5,8 y cuando éste se hallaba, solo una décima por encima del español, con el registro nacional en el 5,7. Se detecta que el comportamiento de los precios se ha alejado de la senda promedio más ventajosa del país, sobre todo debido a que el valor de la cesta de la compra ha seguido subiendo en las islas, con el 10,1% del aumento general en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas para todo 2023, muy por encima del indicador del país. Y además por el comportamiento detectado para el grupo de restauración y hostelería con un incremento anual entre 2022 y 2023 del 6,2%, también superior al indicador de España en ese mismo segmento. El 2024 arranca de la mejor manera para los trabajadores. El aumento del salario mínimo ya es una realidad gracias al acuerdo entre Yolanda Díaz y los sindicatos que eleva la renta mínima un 5%, hasta los 1.134 euros. Este es el primero de los frentes que tiene el Ejecutivo para ampliar los derechos laborales este año. Reducir la jornada laboral y dar luz verde a la Ley de Familias son las siguientes batallas del Ejecutivo Nacional. Con respecto a la jornada laboral se irá reduciendo a 37 horas y media de manera progresiva hasta llegar a 2025, quedándose en este año 2024 en 38 y media de momento. Entre los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras se encuentran actualmente el permiso retribuido de 15 días por matrimonio o pareja. De hecho, recibir un 10% más de salario por retrasos de su pago, descanso de 15 minutos por cada 6 horas de trabajo, permiso de 5 días pagados para atender a un familiar o conviviente hospitalizado o tras un accidente y un día libre pagado por mudanza o también solicitar el adelanto de la nómina. En el caso de las mudanzas, la legislación laboral española reconoce el derecho del empleado a disfrutar de un día libre en casos de mudanza y además facilita la gestión de los traslados domiciliarios entendiendo que son procesos que requieren mucho tiempo y esfuerzo considerable. Asimismo, también con respecto al adelanto de la nómina, los trabajadores tienen la opción de solicitarlo objetivos justificados, permitiendo a los empleados así afrontar imprevistos económicos o necesidades urgentes, así como ofrecer una solución temporal a situaciones financieras apremiantes. Tendrán más información en próximos boletines semanales, las redes sociales, la página web y el canal internacional dentro de YouTube. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.